Hola hola, sean todas y todos bienvenidos al canal. En el video de hoy hablaremos de un tema que me han solicitado muchísimo, pero no había encontrado un buen material para hacerlo. Vamos a analizar un video donde se narra el supuesto primer exorcismo de la iglesia católica. Estuve averiguando y este sí aparece registrado como real en la iglesia. En la descripción dejo el enlace al video original. Ahora sí, agárrense de donde puedan, porque comenzamos. La primera posesión demoníaca, documentada por médicos, sociedad e iglesia, se registró entre los años 1565 y 1566 en una localidad francesa llamada Laon. Este exorcismo fue muy importante en esa época, convirtiéndose en un acontecimiento visto por alrededor de 2.500 espectadores. Cada día viajaban muchos para presenciar a una niña endemoniada a la que pretendían exorcizar en medio del altar de la iglesia. La niña se llamaba Nicole Aubrey, tenía 16 años y estaba casada. Había sido poseída innumerable veces desde que tenía 6 años. Según este video, ese fue el primer exorcismo que tanto la sociedad, los médicos y la iglesia católica documentaron. No aparecen tales documentos, pero ese no es el punto. Lo que me parece importante es que Jesús, según la Biblia, nunca le dijo a nadie, no te puedo curar. Lo que tú tienes es una enfermedad causada por algún parásito, no demoníaco, por lo que no tienes ningún demonio para exorcizar. Según la Biblia, para Jesús el Cristo todas las enfermedades eran causadas por demonios y el tratamiento curativo era el exorcismo. Actualmente conocemos múltiples enfermedades causadas por parásitos, incluidas enfermedades que causan ceguera, parálisis muscular, daño de la piel, problemas cognitivos, etc. Enfermedades muy parecidas a las que curó Jesús con sus exorcismos. Pero hoy tenemos instrumentos para ver, incluso dentro del cuerpo, a esos parásitos. La ciencia médica desde hace unos 100 años viene desarrollando tratamientos significativamente efectivos para su cura. Por ejemplo, la lepra, probablemente la enfermedad más popular de la Biblia, está muy cerca de ser erradicada. ¿Acaso por los exorcistas y sus exorcismos? No, está siendo erradicada por los médicos con su ciencia médica. Ahora retomemos a Jesús curando, por ejemplo, la lepra con sus exorcismos. Si por un instante fingimos que Jesús es Dios, quien todo lo puede y todo lo sabe, pudo mágicamente inducir un antibiótico muy efectivo en el torrente sanguíneo del paciente y curarlo. Pero eso, ¿qué tiene que ver con inteligencias ajenas que se te meten en el cuerpo? Lo que abre la posibilidad de que o Jesús mentía en cuanto al tratamiento, o Jesús mentía en cuanto a poder curar la enfermedad. Con el agravante de que de conocer la cura, sea cual sea, no erradicó la enfermedad de toda la humanidad, pese a que se supone que podía. Este tema lo trataremos más a profundidad en un próximo video sobre los milagros de Jesús, por lo que los invito a suscribirse al canal para que no se pierdan cuando subimos ese video. Por lo pronto quedémonos con el hecho de que como fuera, Jesús por lo menos mentía en cuanto a sus curaciones. Laon es un municipio francés que hoy cuenta con poco más de 20 mil habitantes. Es lo que llamamos una ciudad pequeña, y hace 500 años era igualmente pequeña. Me pregunto, ¿por qué el primer exorcismo documentado, documentación que desapareció, ocurrió 1500 años después de que Jesús supuestamente le enseñara a sus apóstoles a exorcizar? ¿Será que todo ese tiempo los demonios estaban de vacaciones? ¿O será que durante ese tiempo los exorcismos no funcionaban? ¿O será que estaban esperando, tanto exorcistas como demonios, por un momento en la historia para hacer un gran espectáculo? Pero de ser así, habrían esperado 500 años más y hacerlo ahora, en un streaming en horario prime con traducción simultánea a decenas de idiomas. Espero que estas dudas me sean resueltas en el video. Ahora sí, hablemos en serio. El caso trata de una niña de 16 años, quien fue supuestamente poseída por demonios desde los 6. Pregunta, si los exorcistas existían y eran exorcistas reales, ¿por qué esperaron 10 años para curarla? Veamos qué explicación da el video. El exorcismo se prolongó durante dos meses, en lo que todo el mundo acudía a ver el rito. Durante ese tiempo, ella se quedaba rígida, y los asistentes para comprobar que no estuviera mintiendo, le pinchaban con agujas todo el cuerpo y la palpaban. Las crónicas hablan de verla levitar y confesar pecados secretos de los asistentes al espectáculo, para avergonzarlos. Jesús exorcizaba en cuestión de segundos. Jesús les enseñó cómo exorcizar. ¿Tuvieron 1500 años para practicar y les tomó dos meses realizar el exorcismo? O los demonios son muy poderosos, pero significa que Dios es injusto al crear seres tan poderosos frente a nuestra pobre mundanidad. O los exorcismos no funcionan, como Jesús enseñó, lo que lleva a que Jesús no sabía que su técnica sería poco efectiva, lo cual viniendo de un dios sería absurdo. O toda la narración viene desde la ignorancia de la enferma, los supuestos sanadores y todos aquellos que fueron espectadores. Opción por la que me decanto, ya que los médicos, quienes serían las autoridades en el tema, de hace 500 años, no aprobarían ni un curso de biología en sexto grado en el peor colegio del estado de cualquier país latinoamericano. La narración apoya mi postura. Para comprobar que la paciente no fingía, le chuzaban todo el cuerpo y la palpaban. Los chuzones implicaban que no tenían en cuenta que él o los demonios sólo transfieren sus mentes al cuerpo de la víctima, que el cuerpo de la víctima seguía siendo de la víctima. Que posiblemente los demonios impedían que la víctima exteriorizara sus emociones, pero que posiblemente seguía sintiendo los chuzones. A eso se le llama tortura. En cuanto a las palpaciones, imagino a un montón de tipos pervertidos aprovechando la oportunidad. En ninguno de los dos casos parecería la conducta de alguien o alguienes que saben lo que hacen, que saben por qué lo hacen y saben cuándo hacerlo. Que un poseído revele pecados de personas a su alrededor no parece trabajo de demonios. Parece el trabajo de Dios, una muy buena forma de dar justicia a la comunidad, en especial si estos pecados eran graves, como asesinatos, fraudes, robos. Como se narra, me deja la sensación de que todos tenían pecados y pues lo correcto era hacerse los pendejos con los pecados de los demás para que nadie fuera juzgado. El ritual terminó con la comunión de la hostia sagrada que expulsó a Belzebú, el demonio que tenía su cuerpo junto a otros 27 más, incluidos Astaroth, Cerberus y Legión. Es la primera vez que estos demonios son nombrados en rituales de exorcismo y durante este acontecimiento, el demonio dentro del cuerpo de Nicol reveló a los protestantes que estaban presentes algo verdaderamente espeluznante. Proyecto Dominus Tecum presenta, Satanás le habla a protestantes durante el primer exorcismo de la historia y es derrotado por Jesús Eucaristía. No fue uno, no fueron dos, tampoco fueron tres, fueron 28 demonios los que poseyeron a esa pobre niña. Dios, ¿no crees que exageraste un poco cuando le diste poderes a esos seres que tú creaste, aún sabiendo que en el futuro nos harían mucho daño? Dato de alta relevancia. Resulta que los demonios tienen nombres, nombres que nosotros los humanos usamos para poder identificar a otras personas y que nos identifiquen. Pero ¿qué sentido tiene que los ángeles y los demonios tengan cuerdas vocales, como para exhalar aire y producir fonemas? Cuando según la Biblia, ellos fueron creados antes de crear el aire. Se supone que ellos no tienen la necesidad de respirar, ni de comer. ¿Para qué gargantas, tráqueas, faringes, pulmones? ¿Para qué tener la capacidad de hablar como nosotros lo hacemos? Según los angeólogos, especialistas en ángeles, ellos se comunican a través de la mente. Así que de necesitar hablar con otro ángel, sólo se meterían en su mente y ya. Ahora, que si necesita hablar con un segundo ángel sobre un tercer ángel, es más fácil transmitir la información singular de ese ángel, que ponerse a transmitir su nombre fonético. Si cualquiera de nosotros quiere ubicar a otra persona, ¿qué es más útil? ¿Conocer su nombre o conocer su forma, sus características, su ubicación, etcétera? Me siento ridículo hablando de esto, pero ¿qué le vamos a hacer? Allá afuera hay montones de personas que se creen todas estas andeses. Otra cosa que raya en lo ridículo de la narración, es creer que pese a que los demonios están supuestamente para hacernos daño, sí que podemos creerle todo lo que nos digan, como por ejemplo su nombre y que comparten en posesión con otros 27 demonios. Cuando las extrañas circunstancias de la posesión de Nicole fueron conocidas en todas partes, varios predicadores calvinistas llegaron con sus seguidores para exponer este truco papista como ellos decían. El diablo en el cuerpo de la niña se colocó en la entrada, los comenzó a llamar por su nombre y burlándose de ellos les dijo, Bienvenidos, todos ustedes han venido por obediencia hacia mí. Uno de los predicadores tomó su libro de oración y se puso a leerlo muy solemnemente. Mientras tanto, el diablo se reía de él y le dijo, Mi buen amigo, ¿tienes la intención de expulsarme con tus oraciones protestantes e himnos? ¿Crees que me van a causar dolor? Si todos ustedes son míos, yo ayudé a componerlos. Yo te expulsaré en el nombre de Dios, le dijo el protestante con solemnidad. Y le contestó el demonio, ¿tú? Tú no puedes expulsarme, ya sea en el nombre de Dios o del diablo. ¿Cuándo has escuchado hablar de un diablo expulsando otro diablo? Yo no soy un demonio, dijo el predicador, Señor, soy un siervo de Dios. ¿Un siervo de Dios? Le contestó. Yo te digo que eres peor que yo, porque yo creo y tú no quieres creer. ¿Tú piensas que me puede expulsar del cuerpo de esta miserable desgraciada un simple protestante? Vete primero a expulsar a todos los demonios que hay en tu propio corazón. El predicador se despidió un tanto desconcertado. Levantó la vista y dijo, oh Señor, te ruego que ayudes a esta pobre criatura. A lo que el demonio contestó. Y yo ruego a Lucifer que él nunca pueda dejarte a ti, sino que siempre te tenga en su poder como lo hace ahora. Tú eres mío y yo soy tu Señor. Mateo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus doce discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos, para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. En este versículo, Jesús le dio poder a sus discípulos para hacer exorcismos. No es que tuvieran una clase donde les enseñara alguna técnica especial para hacerlo. En el versículo, sólo dice que les dio el poder. No queda claro si éstos a su vez podían delegar dicho poder a otras personas. Que de poderlo hacer, uno supondría que dichas personas serían capaces de no sólo exorcizar, sino también de curar toda clase de enfermedades y dolencias. Pero de ocurrir así, ¿por qué surgieron los médicos? ¿Qué sentido tendría desarrollar todo un nuevo campo de estudio, si sólo hacía falta ser heredero de tan formidable poder de curación? Pero no, lo que ocurrió es que la gente enfermaba, y moría exactamente igual que antes de que Jesús trajera tan formidable poder. Además, ¿qué sentido tiene que para ser exorcista de cualquier iglesia cristiana se debe estudiar para llegar a serlo? Marcos capítulo 6 versículo 7. Entonces llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. En la Biblia es claro que toda enfermedad es consecuencia de demonios y su cura es el exorcismo. Lo que no queda claro es si aparte de Jesús y sus doce discípulos, alguien más en la historia de la humanidad tuvo o tiene el poder para realizarlos. Aquí me surgen otras preguntas. ¿De dónde salió la información que imparten en los cursos para exorcistas? ¿Cómo hace un exorcista recién graduado para realizar sus prácticas? Al igual que los médicos deberían estar regulados, ya que sus fallos pueden significar graves perjuicios para los pacientes. ¿Quién o quiénes regulan a los exorcistas? ¿Para limitar en lo más posible las graves consecuencias de sus posibles errores? Si para un exorcismo sólo hace falta fe y hablar, ya sea orando o discutiendo con los supuestos demonios, ¿por qué no hay exorcistas en cada rincón de la sociedad cristiana? Si Jesús le dio poder a sus apóstoles de curar, ¿por qué no se curaron a sí mismos? Por ejemplo, a Santiago herido de espada, curándose, a Pedro colgado de cabeza, curándose, a Andrés luego de cada flagelación, curándose, etc. Sólo imaginen el impacto que hubiera tenido la palabra del único dios verdadero transmitido por doce casi inmortales. A la llegada del sacerdote, varios de los protestantes se fueron. Ellos ya habían visto y oído más de lo que querían. Otros, sin embargo, se mantuvieron, y grande fue su terror cuando vieron cómo el diablo se retorcía y aullaba de dolor tan pronto como el santísimo sacramento fue llevado cerca de ella. Por fin el espíritu se apartaba, dejando a Nicole en un estado de trance antinatural. Mientras ella estaba en ese estado, varios de los predicadores trataron de abrirle los ojos, pero les fue imposible hacerlo. El sacerdote entonces coloca el santísimo sacramento en los labios de Nicole, y al instante ella fue restaurada a la conciencia. El padre de Mota luego se volvió a ser los predicadores atónitos y les dijo, Vayan ahora, vosotros los predicadores del nuevo evangelio, vayan y relate por todo el mundo que han visto y oído. No nieguen más por más tiempo que el Señor Jesucristo está verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Hace unos momentos mencioné que los exorcismos se limitaban a hablar, pero parece que ni eso hace falta. Aquí se narra que con solo mojar pan insípido en vino barato y acercándoselo a la boca del paciente es suficiente. Los demonios para el cristianismo son ángeles rebeldes, expulsados del cielo. Como los ángeles se supone que su esencia no es material, o sea, que toda su funcionalidad no depende de la interacción material, en otras palabras, ellos están conformados de un algo que no es material, y ese algo tiene toda la complejidad necesaria para ser totalmente funcional. Para simplificar, nosotros para sentir dolor debemos tener vías nerviosas desde el lugar donde se genera el dolor hasta nuestro cerebro. Si la vía está interrumpida, la información del dolor no llegará a nuestro cerebro para ser interpretada. Pero para el caso de los demonios o los ángeles, esa vía nerviosa no existe, ya que esa vía sí o sí debe ser material. Incluso, ¿qué sentido tiene que Dios le diera la capacidad de sentir dolor a los ángeles? En cambio, para el caso aquí narrado, el cuerpo es de la víctima, las vías nerviosas son de la víctima, y el cerebro que interpreta el dolor es de la víctima. Si alguien podía sufrir lastimando el cuerpo de la víctima, era la víctima misma. ¿Por qué deberíamos pensar que el demonio está sufriendo de algún modo? Si es el cuerpo de la víctima el que está recibiendo el daño, y también es el cuerpo de la víctima el cual está expresando ese sufrimiento. Siendo a los demonios seres tan malvados como el cristianismo nos cuenta, ¿no será posible que estos demonios estén fingiendo para poder engañar a los espectadores? Se menciona que la niña entró en un trance antinatural. Yo quisiera preguntarle al narrador qué trance es natural. Es tan científico el exorcismo que para comprobar si la víctima sigue poseída le hurgan los ojos. Incluso si finjo que me creo todas estas patrañas, claramente los que afirman ser exorcistas son absolutos incompetentes haciendo lo que dicen que hacen. Si los demonios pueden poseer personas, no sería más creíble que los demonios fingieron todo el espectáculo para engañar a los espectadores, incluso poseyendo al exorcista para hacerles creer a todos que eso que él hacía les causaba mucho daño cuando tal vez ni cosquillas les causó. Durante los exorcismos de los siguientes días, el diablo se vio obligado a confesar que él no había sido expulsado y que tenía con él 29 demonios, entre los cuales se encontraban tres poderosos, Cerberus, Astaroth y Legión. El día 3 de enero de 1566, el obispo llegó a Verbins y comenzó el exorcismo él mismo en la iglesia, en presencia de una inmensa multitud. Siguientes días. Voy a intentar imaginar la escena. Llegó un sacerdote para pelear con una multitud de entidades malignas, las cuales tienen superpoderes inimaginables. El sacerdote debe concertar la pelea del bien contra el mal. De él depende que los demonios no se tomen el mundo, pero el sacerdote es humano. Él necesita comer, beber, dormir, orinar, cagar. Y como él es humano, no puede pasar varios días peleando la contienda sin hacer las respectivas pausas para realizar lo necesario para poder continuar con vida. Y mientras el sacerdote está en estas pausas, ¿los demonios qué hacen? ¿Es como en el boxeo? ¿Que suena la campana y los veintitantos demonios se van para su esquina a esperar el siguiente asalto? Mientras tanto, el sacerdote va, duerme unas horas, desayuna, defeca y se baña. Porque espero que se bañara. La víctima de seguro olía a diantres y no me parece conveniente que el sacerdote también oliera mal. Si existe un método para obligar a los demonios a decir cosas, ¿por qué ningún exorcista ha obligado a uno o varios demonios contarle cómo se les puede destruir definitivamente? ¿O por qué no se les ha preguntado cuáles son sus planes y cómo detenerlos? Estoy asumiendo que esto no se ha hecho porque de haberse hecho, hoy en día ya no habrían demonios o por lo menos ya se les hubiera detenido, convirtiendo a todos los exorcistas actuales en fraudes y o estafadores. Otra pregunta que inunda mi curiosidad, ¿qué finalidad tendría que veintitantos demonios posean a una sola persona? No logro entender la finalidad misma de la posesión, pero si se dividen en parejas podrían poseer a 13 personas más, logrando un impacto o efecto posiblemente 13 veces mayor. Ahora, que si pueden poseer individualmente, se multiplica el impacto por 2. Otra pregunta que me llena de curiosidad, ¿un mismo demonio puede poseer a varias víctimas al mismo tiempo? Quien tenga la respuesta, agradeceré, me la deje en los comentarios. Te mando en el nombre y por el poder de la presencia real de nuestro señor en el santísimo sacramento partir de inmediato, dijo el obispo al demonio con voz solemne. Por fin el demonio fue expulsado por segunda vez, por medio del santísimo sacramento. Al salir, él paralizó el brazo izquierdo y el derecho de Nicol y también hizo que su brazo izquierdo quedara más largo que el derecho. No había poder en la tierra para curar esta extraña dolencia. Hasta algunas semanas después, cuando el diablo fue al fin total e irrevocablemente expulsado. Nicol fue llevada a la peregrinación célebre de nuestra señora de Liz, sobre todo porque el diablo parecía temerle mucho a ese lugar. Por fin el demonio fue expulsado por segunda vez. Entonces, ¿qué sentido tuvo expulsarlo la primera? Además recordemos que esta niña fue poseída desde los 6 años. Para el momento de la narración, llevaba 10 años siendo poseída. Lo que no nos explican es qué hicieron los exorcistas de la iglesia católica esos 10 años. O se presentaron hasta la ocasión que se narra, o la habían exorcizado varias veces sin que funcionara. Cualquiera de las dos opciones habla muy mal del profesionalismo de los exorcistas, por lo menos de los que acudieron en esta ocasión. Según la narración, sólo se ha exorcizado uno de los 20 y pico demonios, e hizo falta varios días. Días en los cuales el sacerdote con la hostia en la mano pronunciaba unas palabras y se la acercaba a la boca de la niña. Proceso que no debía tomar más de un minuto, lo que me lleva a concluir que el sacerdote repitió esto unas 500 o 1000 veces por día, y fue sólo después de unas 4000 repeticiones que logró el exorcismo. Pues a mí esto no me suena ni difícil ni complicado, como tampoco creo que se le deba definir como procedimiento o conjuro. Según la Biblia, Jesús otorgó el poder y ya. Si tenías el poder, exorcizabas demonios y curabas enfermedades. No logró encajar que alguien tenga el poder y necesite repetir una acción tan simple tantas veces para lograr ejercer dicho poder. Según la narración, al salir el demonio paralizó los brazos de Nicole, pero ¿cómo el exorcista sabría que fue el demonio que salió el responsable y no uno de los tantos que seguían dentro? Si un demonio puede entrar en una persona, causarle daño y salir, dejando el daño, ¿qué finalidad tendría que un demonio se quede en una víctima por más de los segundos que necesite para causar el daño? A menos que el demonio use a la persona como un titiritero usa un títere. Pero hasta el momento ninguno de los demonios ha causado una conducta con clara intención en Nicole. En el año 1565 la medicina contaba con muy pocos tratamientos para casi ninguna dolencia y en su mayoría los tratamientos solían ser peores que las mismas enfermedades. Hoy sabemos que la parálisis en un brazo puede ocurrir por daños en el nervio radial. ¿De qué manera el exorcista de aquella época logró descartar que dentro de la locura del exorcismo la niña no se golpeara, inflamando su nervio radial y así paralizando su brazo? La expulsión de legión. Al día siguiente el padre de Mota comenzó el exorcismo en la iglesia de Nuestra Señora de Lis en presencia de una inmensa multitud. Él tomó el santísimo sacramento en la mano y mostrándolo al demonio le dijo, yo te ordeno en el nombre de Dios viviente, el gran Emanuel, que tú ves aquí presente y en quien crees. Sí, gritó el demonio, creo en él y volvió a huyar cuando hizo esta confesión porque se retorcía por el poder de Dios Todopoderoso. Yo te mando pues en su nombre que salgas de este cuerpo al instante. Al oír estas palabras y sobre todo a la vista del santísimo sacramento, el diablo sufrió la tortura más espantosa. En un momento el cuerpo de Nicole fue enrollado como una bola y luego de nuevo se envolvió terriblemente hinchado. Su rostro estaba extrañamente alargado, luego se amplió en exceso y a veces estaba muy rojo. Sus ojos a veces sobresalían horriblemente y luego se hundían en el cráneo. Su lengua colgaba hasta la barbilla, era a veces negra, a veces roja y a veces como la de un sapo. El sacerdote continuaba torturando al demonio. Maldito espíritu, yo te mando en nombre y por la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, aquí en el santísimo sacramento, partir de inmediato desde el cuerpo de esta pobre criatura. El demonio gritó, sí, 26 de mis compañeros lo dejarán en este instante, ya que están obligados a hacerlo. La gente en la iglesia ahora comenzaba a rezar con más fervor. De pronto los miembros de Nicole comenzaron a resquebrajarse, como si todos los huesos de su cuerpo se estuvieran rompiendo. Un vapor pestilente salió de su boca y 26 demonios salieron de ella para nunca más volver. A la recuperación de sus sentidos y recibir la sagrada comunión, la cara de Nicole se puso brillante como el sol, similar al rostro de un ángel. Marcos capítulo 5 versículo 9. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Versículo 12. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y saliendo, aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil, y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Todo esto es incoherencia sobre incoherencia. Para empezar en el escrito está claro que Legión no es el nombre de un demonio. En realidad eran como mínimo dos mil demonios juntos. Y a menos que los demonios tengan la misma capacidad de Dios de ser trinidad, que por cierto, en el canal tenemos un vídeo hablando de las incoherencias de la trinidad. Dejo enlace en la descripción para quien quiera verlo. Entonces, Legión no es el nombre de un demonio. Es como se presentaron un numeroso grupo de demonios en la Biblia, así que es incoherente tratarlo como un individuo. Por encima, está la incoherencia de la Biblia al narrar que los demonios debieron pedirle permiso a Jesús para poseer marranos, pero no necesitaron permiso de nadie para poseer al caballero de la narración bíblica, ni a Nicol. Luego está la incoherencia de que al ahogarse los cerdos de alguna manera, los demonios sufrieron algún daño. Cuando estos son inmateriales, técnicamente nada material les puede hacer daño. Volvemos a lo mismo. ¿De qué manera podría un exorcista comprobar que el demonio exorcizar es quien está sufriendo daño o incluso que no lo está engañando? Hagamos un experimento mental. Si cualquiera de nosotros quisiera controlar el comportamiento de cualquier otra persona, ¿qué deberíamos lograr? ¿Acaso deberíamos crear un método para abrirle la piel y meternos íntegros dentro de nuestra víctima? La respuesta es que no. Lo que necesitamos es lograr controlar el cerebro de esa persona. Buscar la manera de que el cerebro dé las instrucciones al cuerpo de lo que queremos que haga. Al tener el control del cerebro, si la persona se rompe un hueso, ¿eso me dolerá a mí? No. Si se quema la piel, ¿eso me dolerá a mí? No. Si la persona se asfixia o se ahoga, ¿eso me dolerá a mí? No. Entonces, ¿por qué debería creer que un demonio que posee a una persona se verá afectado de alguna manera por lo que pueda pasarle a su víctima? Que para enredar aún más las cosas, el peor castigo que le podemos infligir, según los exorcistas, es quitarle el control sobre esa persona, dejándolo libre para que posea a otra persona. ¿En serio, la mejor herramienta que dejó Jesús para luchar contra los demonios fue dejarlos libres por ahí para que hagan de las suyas? En la última parte menciona que la cara de Nicole parecía la de un ángel. Recordemos que los demonios fueron creados como ángeles y que la única diferencia es que los demonios se revelaron. Según Apocalipsis 12, versículo 4, fue un tercio de los ángeles los que decidieron revelarse, cosa que no tiene sentido. Si Dios de verdad lo creó todo, lo sabe todo y lo puede todo, revelarse ante un ser tan poderoso es estúpido. Eventualmente te castigará y puede hacerlo de formas que ni el mismísimo Satanás pueda imaginar. Según Judas 1, versículo 6, ya hay demonios guardados bajo oscuridad absoluta esperando el día del juicio. ¿Que por qué no están todos los demonios atrapados? Hablaría de lo incompetente que es Dios o de lo poco justo o de lo poco misericordioso que en realidad es. Pero esas incoherencias dejémoslas para otro video. Ahora quiero resaltar que en ningún lugar de la Biblia he podido encontrar por qué los demonios son monstruosos. Incluso viendo el arte cristiano muy antiguo, los demonios sólo eran ángeles con conductas pecadoras y conforme el arte fue evolucionando, a los demonios se le añadieron cuernos, características de reptiles, de cabra y muy recientemente su forma monstruosa actual. Pregunta, ¿por qué los exorcistas pintan a los demonios como monstruos cuando estos en realidad deberían ser bellos ángeles pecadores? Damas, caballeros, hasta aquí la primera parte sobre exorcismos. Muy pronto subiremos la segunda parte, así que no se pierdan el desenlace de esta macabra historia. Gracias a quienes llegaron hasta aquí, súper gracias a quienes nos apoyan económicamente en Patreon, Paypal y Cryptos. Dejamos enlaces en la descripción. No olviden pasar a suscribirse a nuestro nuevo canal Pensar Mejor, donde hablaremos de los muchos fallos que cometen nuestras mentes. No siendo más, hasta el próximo video. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.